Ah, soy ya, de Ruminator, la calidad, la calidad. 12 de la noche, me cortino, voy pa'l party. Que esto está rico, en brinca de una mami. No me importa si es casado, si es soltera. Si trae bolso, anda con fletera. Gozadera, gozadera. Yo estoy pa' boncher, me sirve cualquiera. Gozadera, gozadera. Lo mismo, Mickey, que es faltera. Y yo estoy pa' vaciar la cartera. Con una dama de compañía, una bocera. Me sirve cualquiera, ando loco sin cabeza. Después sola, ando en busca de una pieza. Me va levantando, últimamente yo estaba tranquilo. Pero lo que me toca es pachis. Me continuo, ella ando chino. Me buscando una mami. Alcohol, es rico, jugas, ponche. Yo estoy pa' de coche. Yo estoy vacilón, yo estoy pa' una que me dure toda la noche. Gozadera, gozadera. Yo estoy pa' boncher, me sirve cualquiera. Gozadera, gozadera. Lo mismo, Mickey, que es de batería. Bebiendo la bucana, porque ando lleno de fula. En busca de una poncha que me lo haga sin cordura. Gozadera. 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 Mira, 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 oye, ¿te diste cuenta que esto le gusta a la gente? De Búa pa' Miami, el Charlie Triente. Vamos, 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 vamos. Porque pa' pegarse en tu búa primero, tienes que pegarse la zona. Repítelo a lo nuevo que no te pegas. Dos a veras, dos a veras, yo estoy pa' bonche, me siento cualquiera. Tieto, tata, 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 tata. Dos a veras, dos a veras, lo mismo Mickey que re pa' guerra. Dos a veras, dos a veras, yo estoy pa' bonche, me siento cualquiera. Dos a veras, dos a veras, dos a veras, lo mismo Mickey que re pa' guerra. Dos a veras, dos a veras, uno estácon Venezuela hito, tata, 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 tata. Ah, ya ando con ruminito papo, que no se tope en. ¡Ja, ja, ja! Ja, ja. Gracias por ver el video.